Quise cantar un día y solo mi voz escuchaba Buscando compañía me sorprendió la guitarra Su madre es melodía de amor, finesa y dulzura Brotaba de entre mis manos abrazando su figura Hoy cante por mi guitarra y le escribe una letra Aprendiendo el duro oficio de ser un poeta Una mano te abraza y otra te besa en las puertas Como en una alcancía por su boca en su cadera Guardo mis esperanzas, mis alegrías, mis penas Si tuve tranochado y por desamores sufriendo Ella me dio la calma y se guardó mi secreto Hoy cante por mi guitarra y le escribe una letra Aprendiendo el duro oficio de ser un poeta La, 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 la Una mano te abraza y otra te besa en las puertas